Música Permítanme saludarlos, felicitarlos a cada uno de ustedes, señores alumnos. Así mismo también, lo propio, hago un saludo y agradecimiento a los docentes que han desempeñado su conocimiento en estas vacaciones útiles de este año 2020. También, felicitarles también a los padres de familia que han colaborado con la presencia de vuestros niños. En ese sentido, a todos ustedes, a todos ustedes, niños alumnos, padres de familia, distinguidos autoridades del distrito de Iplicabamba, distinguidos autoridades, dirigencias de este Valle de San Miguel. Les doy la cordial bienvenida a nombre de la Municipalidad Digital de Iplicabamba. Bienvenidos a esta ceremonia de clausura 2020. Muchas gracias. La clausura de lo que es las vacaciones recreativas, que está promovido por la Municipalidad Digital de Iplicabamba, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y el Proyecto de Seguridad Ciudadana. Esta actividad se ha promovido por lo más que todo para lo que es incentivar a los niños a las actividades que ellos tienen de creativas e impulsar la creatividad que ellos tienen y la certeza de cómo hacer las habilidades que tienen en nuestros niños. En las actividades que se han realizado, como es el fútbol, básquet, volei, ajedrez, oratoria, danza, dibujo, teatro. Todas las actividades se han realizado en el transcurso de un mes y justamente acá tenemos los resultados, lo que se ha logrado con esta actividad con los niños. Tenemos acá presentes donde están expuestas, acaban de cerrar la visibilidad de poder ver. Están acá justo todas sus manualidades, allá están los dibujos y también van a presentar sus danzas que han aprendido en esta etapa de lo que es las vacaciones recreativas. Entonces, para eso nos presenten y presentando los resultados de la actividad. Y así mismo también felicitarles a todos los docentes que han participado en esto, al equipo técnico y a los padres de familia que han incentivado a que puedan matricular a sus niños para participar en este evento. Es lo que es la vacación recreativa, que se está impulsando a través de la municipalidad. En esta oportunidad estamos realizando la actividad de clausura de la sección Vacaciones Útiles 2020, que se ha titulado Club de Menores, Vacaciones de Criativas 2020. Queridos papás, queremos felicitarle a todos ustedes. También ustedes forman parte de esta actividad, porque vuestros niños no podían perder el tiempo en estas vacaciones en este año 2020. Por lo tanto, como tal, hemos visto que es necesario que es posible que no hay vacaciones en el 2020. Vacaciones recreativas Chaycanque, municipalidad y hospital, Pilcabamba, Ojamanta, Ojamina, Ojaminaico, que es una vacaciones en Tizcuna. Siempre puede que hay Darte y a Chana, mi mala ocupación con Apli, mi mala habilidad en esta con aca para descubrir sus capacidades intelectuales, una capacidad cognitiva. que con la tang, robarín a chay, daico, no jaico, chay, vacaciones útiles en su casa, y daico, no pa, no pa, no, cae, vacaciones, dos mil, pinte, que yo, útima, veces, no van a escoger, mana, ok, pasta, caspán, bojan, ser, di, pon, te, pon, cota, ni, mana, alcoholismo, drogadicción, ni, mana, man, ari, no, jaico, a casa, a veces, cerca, chay, daico, no, jaico, no, jaico, que hay vacaciones útiles, dos mil, pinte, en Jata, no, jaico, por primera vez, robaréico, descentralizado, zapanca, sector, sector yubene, sector chonquiri, sector espíritu pampa, sector selva alegre, sector chiniato, por primera vez, hermanos, queridos papás, esta actividad se lleva descentralizado, igualitos en la clínica de Vilcabamba, hemos llevado descentralizado, porque no todos tenemos esa capacidad económica para poder trasladar nuestros niños aún a la capital de cada centro poblado, entonces, y es entender, también, saludar a todos los profesores, a todos los maestros que han colaborado en estas actividades, ustedes, también, sin la ayuda, sin la torre, sin el trabajo de ustedes, no se hubiera llevado adelante esta actividad, hermanos, también, también, que hay vacaciones, club de menores, vacaciones de creativos, dos mil, pinte, y ojo, en la facultad, lo que es ajedrez, lo que es danza, lo que es teatro, manualidades, también, como son los deportes de fútbol, bowling, básquet y oratoria, muchas actividades necesarias, muchas disciplinas deportivas, que son parte del desarrollo integral del niño, queridos papás, queridas mamás, a nuestros hijos, hay que abocarles al estudio desde pequeñitos, porque cuando son grandes, ya no aprenden, cuando son grandes, simplemente están complementando lo que han aprendido, lo que han captado desde chiquitos, desde niño, es la edad muy condicional, es la edad ideal para poder enseñar a nuestros hijos, en esta edad de la niñez, desde los cinco años, o desde los tres años, o algunos de los dos años, hasta los diez años, aproximadamente, es la etapa más, más exhaustiva lo que hay que cuidar a nuestros niños, para que aprendan, en esa época, en ese periodo, hay que darles todo, toda la educación, en la familia, en la casa, en la escuela, en el colegio, porque después, en la vida colegial, en la vida de su juventud, en la vida de la universidad, ya es complementación de todo lo que ha aprendido, porque el niño, a partir de más o menos de diez, doce años, para adelante, ya no aprende, sino que simplemente se complementa lo que ha captado cuando era niño, entonces, esa edad, fundamental para la educación, hermanos, papás, y por eso, una vez más, recalcamos, hay que invertir en esa edad, porque más jovencito, más o menos de diez, doce años, que imanta, huichay, tanja, manan, yachancuñate, sinoja, complementan con imantachau, huachacastancu, yacharango, yachay, yataña, se acá, chey, chey, desde los dos, tres, cinco años, para adelante, hasta los diez o doce años, es el periodo esencial de aprendizaje a los niños. Muchas gracias, queridos papás, queridas mamás, señores autoridades, y que ha clausurado estas vacaciones recreativas, Club de Menores 2020. Muchas gracias, papá. Gracias. Muchas gracias, aplausos. Como fin cumplió esta actividad de vacaciones recreativas en 2020, dentro del proyecto de seguridad ciudadana, el Club de Menores, se ha desarrollado, pues, de manera tal como estaba previsto. Nosotros, los bocetes, los padres de familia, los alumnos, quedamos, pues, infinitamente agradecidos por esta actividad. Con una sugerencia, tal vez, que el próximo año, se haga, de repente, con un poco más de tiempo, para tener muchos mejores resultados. De hecho, esta actividad es muy doable, dado que los niños han estado participando, tal vez, aprovechando de buena manera su tiempo libre, y no dedicarse, de repente, al caso, mucho, a la televisión, o también, el equipo modelo que tenemos ahora, los celulares, donde se muestran, pues, y ver los tipos de juegos. Señor alcalde, señores regidores, padres de familia, alumnos, quedamos agradecidos y reiterando la actividad que se desarrolló el año y la participación de todos los alumnos en próximos eventos similares. Muchas gracias. Chaca y Manta Se oyen los cantos, granos y el viento El camino ya está muy cerca La noche ya está aclarando 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 La noche ya está aclarando